...a ser un partido decisivo por lo que es hoy Segones. En cualquier caso, esta es una gran prueba para cualquier club. La expectación y los nervios también están a flor de piel. Hoy nos acompaña un tono bullicioso. La defensa debe replegarse. ¡Gabriel Jesús! ¡Consigue salir! ¡Y la juega a hueco! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Avanza con decisión! ¡Puede chutar! ¡Gabriel Jesús! ¡Gol! ¡La pone al fondo de la red! ¡Gol! 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 ¡Adiós!